Ustedes saben que tenemos un gran problema de seguridad en nuestros barrios. Cada vez en nuestros barrios, amigos, hay más delincuencia, la policía se ve sobrepasada, luego cuando la policía actúa y lo lleva ante los jueces, ya saben lo que hacen los jueces, que por un lado entran y por otro lado salen, en definitiva la sociedad civil parece que quiere empezar a organizarse. Y yo quiero presentar hoy aquí al presidente de Barrios, mi barrio seguro, que se llama Andrés Jesús López Esteban, que ha tenido una iniciativa para que la sociedad civil, amigos, empiece a movilizarse y empiece a poner los puntos sobre las sís. Si el Estado no funciona, seremos nosotros los que pongamos orden en nuestros barrios. Don Jesús, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, don Jesús. ¿En qué consiste mi barrio seguro? Bueno, en primer lugar, darles las gracias por permitirme darnos visibilidad a la asociación. Mire usted a su cámara. La asociación es una asociación sin ánimo de lucro, la cual consiste principalmente en lo que llevamos a cabo, es intentar llevar a cabo todas las denuncias referentes a temas de inseguridad en nuestros barrios y pueblos y ciudades, así como combatir y denunciar los casos de ocupación. Porque uno de los puntos que ustedes, lo estoy leyendo ahora mismo, ustedes quieren luchar contra la ocupación ilegal, la delincuencia, la conflictividad vecinal, los robos, la insalubridad, las amenazas, la lentitud de la justicia y las leyes que defienden a los ocupas y las leyes que no protegen a los propietarios. Cuéntenos, este problema de la ocupación es un problema que ya es brutal en España. ¿Qué se tendría que hacer para esto, solucionarlo lo antes posible? Bueno, inicialmente nosotros somos del pensamiento de que debería pasar por varios procesos de cambios legislativos inicialmente. En primer lugar, por medio del tema de la ocupación, en cuanto a la ley de propiedad horizontal, dotándole, introduciendo en la ley, un apartado que legitime a las propias comunidades de propietarios como afectados para poder denunciar los efectos clavosos para la comunidad que genera la ocupación, tanto de conflictividad vecinal, como también los destrozos y conflictividad, coacciones, amenazas que sufren a diario los vecinos que se ven obligados a convivir con este tipo de individuos. Eso por un lado. Luego, en la ley de enjuiciamiento civil, también mediante el incremento de las sanciones y de las penas y en el penal también, en el mismo ámbito, promoviendo el lanzamiento más ágil en cuanto a los ocupas. Y aparte, estamos hablando no solo de los ocupas, que es un gran problema para los barrios, porque, por ejemplo, hay zonas de Madrid donde se ocupan las casas, esas casas se alquilan a terceros y luego, en muchas ocasiones, se alquilan y se hacen narcosalas directamente. O sea que la ocupación está derivando, digamos, en una delincuencia total que destroza la vida de los vecinos. Lo que inicialmente en la década de los 70 y de los 80 empezó siendo un movimiento contracultural por parte de la extrema izquierda y de grupos anarquistas, a día de hoy ha ido degenerando y ha ido progresando. Y lo que se puede decir es que hoy en día el problema de la ocupación realmente está controlado por mafias auténticas de crimen organizado, las cuales especulan con la propiedad de los inmuebles de los legítimos propietarios y comercian con ello. Han encontrado un buen abanico del cual lucrarse mediante la coacción, por un lado, al legítimo propietario o bien también mediante la compraventa o el alquiler de estos inmuebles que no les pertenecen y que han sido robados a sus legítimos propietarios. Ustedes, lógicamente, se empiezan a organizar como una sociedad civil, porque creen que en la sociedad civil está el poder de nuestra democracia, el poder de la libertad, porque ven que nuestros políticos son incapaces de tomar situaciones ante los problemas normales de la ciudadanía. ¿Qué pasa con los políticos que gobiernan nuestras instituciones que son incapaces de solucionar un problema tan sencillo como este? Bueno, en principio la solución, cualquiera de nosotros puede pensar que se antoja fácil o cuanto menos viable. Si es verdad que por parte de nuestra clase política y concretamente de nuestro gobierno y de sus socios, obviamente lo que están es en otra batalla. Están intentando blanquear este tipo de problemas y lo que están haciendo es pretendiendo normalizarlo para el resto de la sociedad. En vez de atajar el problema mediante nuevas normativas de temas legales o bien mediante políticas efectivas a nivel de vivienda o sociales, lo que están haciendo es convertir al legítimo propietario en un escudo social del gobierno, lo cual es absolutamente inviable e intolerable. No obstante, dése cuenta de que esto es igual que la teoría del efecto ventana. En el momento que en un barrio se rompe una ventana y en un par de días no es arreglada esa ventana, obviamente pasados muy pocos días van a aparecer todas las ventanas rotas en ese barrio. Y esto es exactamente e igualmente extrapolable al tema de la ocupación. En el momento que en una barriada se produce una ocupación y no tiene un efecto por parte de la administración de forma inmediata al respecto, ese barrio, empiezan a producirse nuevas ocupaciones y acaba convirtiéndose en un gueto de ocupas. Cuéntanos usted si sabe un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo más sangrante de ocupación que usted ha conocido. Bueno, conocer, conozco distintos y son todos igualmente sangrantes para los propios damnificados. En los últimos tiempos está emergiendo un nuevo tipo de hecho de ocupación que nosotros denominamos sin que ocupación y en el cual los propios inquilinos se convierten en ocupas. Dese cuenta de que muchas de estas personas que han arrendado su vivienda son personas jubiladas que se basan de esa renta que perciben por medio de ese arrendamiento para poder subsistir como complemento a la pensión que están percibiendo. El hecho de que dejen de percibir ese ingreso y que se vean abocados a tener a un Ocupa dentro de su vivienda que no les ingresa ningún tipo de importe por vivir allí, al que tienen que financiar tanto los suministros eléctricos, tienen que continuar pagando IBIS, etc., pues le supone que verdaderamente lo que teóricamente es una persona vulnerable, acaba convirtiendo en vulnerable al legítimo propietario, llegando a producirse situaciones absolutamente dantescas y preocupantes. Tenemos a don Graciano Palomo que quiere hacer una pequeña pregunta, o una pequeña automatización. No, vamos a ver, es que esta es una cuestión política. Efectivamente. No, dejémonos de historias, de orden público es fácil solucionarlo. De hecho, la iniciativa privada lo ha estado solucionando contratando a esa agencia que man un militar y tal cual. Es verdad que la violencia en un Estado de Derecho la tienen exclusiva al Estado, pero, claro, si el Estado no funciona, pues esto no es un Estado de Derecho, es un asentamiento. Pero, claro, señor presidente, vamos a ver, ¿cómo se van a pedir soluciones políticas a alcaldes de grandes ciudades, estoy pensando en Barcelona, que llegaron a la alcaldía mediante la ocupación? O miembros del gobierno que hasta que consiguieron los chalés, incluso ahora, activan a la gente para que ocupe. Es que esto es lo que hay, que se lo piensen antes de votar. Totalmente de acuerdo. El tema de Ada Colau, concretamente en Cataluña, es perfectamente conocido por la totalidad de la población y la base o la ciencia electoral que se empleó para que saliese elegida era precisamente el haber sido un activista anti-desahucios. Se encontraron con un problema de falta de vivienda social y lo que, lejos de conseguir solucionar el problema, con el paso de los ocho o nueve años que llevan dirigiendo el Ayuntamiento de Cataluña, lo único que han hecho ha sido incrementar ese problema con el cual se encontraron. También, en este aspecto, nos hemos que dar cuenta que los grupos más radicales del independentismo catalán, como puede ser la CUP, también se han abrazado a esa bandera y que hacen constantemente mención a los problemas habitacionales, a las soluciones habitacionales. Con lo cual, al final, la ineptitud que han demostrado tener para la solución del problema de falta de vivienda social, lo único que han hecho ha sido generar de la ocupación, convertirla en un derecho. Señor don Andrés Jesús López Esteban, presidente de mi barrio Seguro, Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, nada, simplemente recordarles a todos ustedes que si se quieren poner en contacto con él pueden unirse en mibarrioseguro.org, ¿no es así? Sí, concretamente. Gracias.